Vale, pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí con el gran chico Percebe, que se está metiendo un bocadillo entre pecho y espalda. ¿Qué tal estás, tío? Bien, recién llegado de casa, pero me he peleado con un aguacate que me ha costado más que algunas partidas de Hearth of Iron, te diría. Que estábamos debatiendo si el aguacate es verdura o fruta, tenemos la duda. Yo creo que es fruta, vamos, pienso que es fruta. Es fruta, dice ella. Vale, pues si lo dice tu señora esposa, está... Mi señora esposa es la más sabia, es fruta, es fruta, ya está, he firmado, un problema menos. Me parece perfecto. Bueno, y hoy hemos invitado a un chico Percebe a opinar un poco, a ver cuáles son sus impresiones de lo que sabemos de la expansión, que yo creo que vamos, llegando en unos pocos días, que llega en menos de una semana justo, cuando estamos grabando esto. Hoy es jueves, ¿no? Sí, hoy es jueves 8 y llega el 15, o sea que... Llega el 15, sale el 15, sí, sí. Salvo las notas del parche, lo conocemos todo, así que ahí está. Sí, es verdad, solo faltan las notas del parche, que supongo que las pondrán el miércoles. Sí. Y nada, por todo lo demás, el DLC ya está todo explicado y todo comentado, hasta los logros, que por cierto, los logros creo que han sido lo mejorcito que he visto. Ha sido, hay alguno que es brutal, ¿eh? El de reunir a la banda, ¿lo viste? Ah, ese me ha encantado. Ese me ha encantado. Ese ha sido brutal, ese ha sido increíble. Y el de he conquistado todo el bósforo para llevarme a esta camiseta. Sí, 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 la de la camiseta, ese es increíble, ese es increíble. Tiene buena pinta, yo no sé si podré sacarme alguno ni siquiera porque soy muy malo, pero bueno. No, yo creo que alguno se puede. Uno que me ha interesado como reto, aunque lo tengo ya en mente, el de Finish Him. Hostia, me ha encantado. Ese, no sé si lo sabes, es el que votó la comunidad. Ah, sí. Hubo como una votación, ya había varios, y ganó ese. Pero creo que tengo la teoría que es un poco porque la gente quiere como decirle, paradox, tienes que hacer algo con Finlandia, ¿sabes? Es como, a ver si hacéis el maldito. Totalmente de acuerdo. O lo que sea. Yo mira que he intentado varias veces jugar con Finlandia y ha salido la cosa muy frustrísfera. Y el logro que he visto tiene mérito. Sí, es jodido, es sin estar en facción, ¿no? O sea, es loco, es loco. Porque, por ejemplo, algo que hemos visto, bueno, algo por lo que estoy viendo de los nuevos países, hay como unas formas un poco de romper el juego si te metes en facciones y tal. En plan, yo qué sé, estuve viendo el gameplay de Bulgaria y de repente se le metía Italia en la facción. Creaba una facción y se le metía Italia. Y es como, ya tiene media partida hecha, ¿sabes? Solo tiene que librar una guerra defensiva y mientras Finlandia, pues, conquista. Algo así. O sea, luego habrá... A ver, el tema de facciones y de meterse y sacar gente, eso siempre ha sido un juego. Yo, de hecho, por ejemplo, con Grecia, antes de este DLC, hacía un juego de malabares con Alemania para pegar una paliza a Italia. Porque al fin y al cabo, para sacarte el logro del Imperio Bizantino, había que pillase unos territorios que tenía Italia. Entonces, ¡buah! Era nada complicado. Pero había que hacer un juego de malabares que ahora ya posiblemente no se pueda. Sí, es complicado, ¿no? Bueno. Bueno, diría que más. Y no sé hasta qué punto reequilibraron muchas cosas. Es que siendo un poco que las... Dejan un poco casi en manos de las expansiones grandes el trabajo este de hacer grandes cambios en el juego. Quizá no hayan cambios muy destacados en el parche, ¿no? De equilibrio y esas cosas. Yo no los esperaría, al menos. Bueno, algo que sí que me ha llamado la atención un poco es el tema ese de las facciones. Que sale... Bueno, no sé si lo has visto. Los tres países del DLC tienen facciones. Y son, en plan... Rollo como fascistas unos, comunistas, otros no sé qué. Y, por lo visto, si te vas llevando bien con uno, ganas unos bonos, pierdes con otros. Y tienes que ir haciendo un juego de equilibrios con eso. Sí, sí. Tiene mucha mecánica así, rollo, que además... Algunas de ellas me recuerdan un poco a lo de que ponen en lo de la guerra civil española. Que te gastas poder político para como contar terrenos o algo así, por así decirlo. Y tener más asentado algunas funciones. Y me llama la atención que eso, bueno, a ver, no está mal. Aunque podrían ponerlo para más países, ya que están, podrían haberse molestado. Pero, bueno, teniendo en cuenta que es un DLC pequeñito, lo habrán dejado en plan de toma. Mecánica súper única y exclusiva para estos tres tipos. Como ha pasado con la guerra civil española. Como ha pasado con otro. Como siempre hacen. Siempre hacen mecánicas por partes. Ahora este país tiene una mecánica nueva. Ahora este otro tiene otra otra. Y oye, ¿y este no podía haber venido bien para este otro? No, oye, ¿qué más da? Eso en otro DLC o cuando nos salga de la gana. Y así van. Es que eso da un poco... O sea, ellos decían que gracias al trabajo que hicieron con la Resistance. De crear ese sistema de la guerra civil española. De los estados. De poder hacer como... Pues que algunas regiones tienen como más ganas de independizarse. O son más autónomas, etc. Pues que les había habilitado ahora para representar más fidedignamente estas regiones de los Balcanes. Sobre todo... O sea, pienso por ejemplo en el caso de Bulgaria. El de Turquía también, claramente. Pero el de Bulgaria con esas regiones que había presencia de terrorismo, ¿no? Macedonio, creo que... Sí, Macedonio, sí. Y luego Turquía, pues... Joder, lo de Turquía yo creo que tiene especialmente buena pinta. Con todo el tema de los leales que pueden ser al régimen o son kurdos. O... De hecho, hay un logo de transformar en el estado kurdo. Exacto. Y quieren restaurar también... Algunos que quieren restaurar el Imperio Otomano, ¿no? Que es como... Que sería un poco histórico eso también, ¿no? Ese yo era el que voy de cabeza del primero, ¿sabes? Sí, sí. Yo soy OPI cuando pillo juego. Lo más probable es que lo primero que hagas Turquía. A mí también, ¿eh? Me apetece un montón Turquía. No sé si el camino de los otomanos. Porque probablemente sea muy hardcore, ¿no? Aunque de paso seguro que haces el logro este de... Que decíamos de reunir a la banda, ¿no? Que es brutal. Se me hizo mucha gracia, tío. Es que me parece brutal. Para los que no lo sepáis, que no hayáis visto los vídeos de... Bueno, ahora no he hablado también, pero Percebe, por supuesto, sube Heroes of Iron 4. Su canal principalmente, aunque también subes CK3 y EU4. Sí, aunque yo creo que de lo que no sube tan manco es en el Joy 4. El Joy 4 es una absoluta máquina y comenta los diarios de desarrollo también. Así que lo tendréis en su canal por la descripción para echarle un vistazo si queréis. Y eso, también comenta los diarios de desarrollo y hemos comentado los logros. Y hay uno que se llama, pues como digo, reunir a la banda, que consiste en como el... No sé si el Imperio Otomano o Turquía, pero tienes que estar en una facción con Austria-Hungría y Alemania. El Imperio Otomano y tienen que estar metidos en una facción con Alemania, Alemania neutral, Alemania de Kaiser y Austria-Hungría. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora del contenido que tiene el DLC, a ver qué vas pensando. Y en primer lugar, luego hablamos del DLC como concepto, si quieres, pero por empezar, ¿cuáles son tus...? Bueno, me has dicho un poco que el que más ganas tienes de ver es Turquía, yo también. ¿Cuál es tu impresión en general con Turquía? ¿Estás contento con lo que han enseñado? ¿Te parece que es un buen...? O sea, que han hecho un buen trabajo con el... Está bien, los enfoques parecen interesantes, ya luego habrá que ver la parte... Me llama mucho la atención que la parte industrial esté mezclada con la parte política, está todo ahí en un marejuntillo de cosas y sobre todo son todo decisiones como en plan de... Venga, primero elige las políticas que quieres, si izquierda, derecha, neutra o neutra, pasiva, neutra, activa o cosas así. Y luego ya a partir de ahí encima está la parte entremezclada, la parte industrial, que eso es muy curioso. Y luego ya, que sea prácticamente todo relaciones exteriores. Es todo, venga, a ver con quién te anima, con quién te anones, con este, con el otro, vas por tu cuenta... Es curioso, es bastante curioso porque... Lo bueno, ya directamente desde el minuto uno ya tienes que estar ya eligiendo qué vas a hacer o por dónde vas a tirar. Y a fin y a cabo eres un país ligeramente determinante en cierto sentido porque... Turquía, aunque bueno, no es una superpotencia, tiene capacidad para sacar un ejército más o menos correcto. Es decir, es incluso un poco más fuerte podría ser. No es un país debilucho, ¿no? Realmente es un país que tiene capacidad industrial, que tiene manpower... Tiene, bueno, es lo malo que tiene un origen, tiene un inicio, pues todos esos países que están ahí, que son países en cuestión de industria, son una basura. No tienen casi nada de fábricas, no tienen casi nada de estructura, ni siquiera fábricas civiles. Vas a empezar siempre en miseria, seguramente. Pero bueno, con un tiempo y unas cañas, a lo tonto, en el año 41 o incluso 40, eres capaz de hacer algo. Que eso está bastante... Incluso, bueno, por lo que he visto también, una de las primeras decisiones de Turquía es el tema del Bósforo y... De desmilitarizarlo, ¿no? O remilitarizarlo, perdón. Sí, de, bueno, de que te puedan dejar otra vez pasar, de la ejército y tal, pero es que además la decisión es de dejar pasar a la URSS o no. Y esta URSS puede meterse en guerra contigo si no le gusta la división. Pero bueno, tienes muchas influencias de otros países, que al fin y al cabo es un país que está hecho la pena. Era, si no recuerdo mal, el país más popular que no tenía un árbol de focos propio. Y no me extraña, y no me extraña. Hay mucho forojo de Turquía, ¿no? Y no solo eso, además Turquía tiene un detalle que tiene ahora, y que, bueno, creo que es con DLC. No me acuerdo que DLC era el que te lo daba. Creo que Mandegans. Con Mandegans me parece que te daban que pudieras hacer una nación formable. O sea, es que hay varias. Pues Turquía puede formar el Imperio Otomano. Es relativamente fácil, más o menos. Tienes que conquistar unas cosas. Y una vez hecho, pues es hacer core de todo el territorio. Pero mola, y si encima eso lo combina con este nuevo árbol de focos que tiene, pues, por tanto, puede ser un buen power. Y lo que más me mola de él también es el tema de los camellos. El Eros Camellos está muy divertido. Por lo visto no va a estar disponible solo para Turquía, sino que todos aquellos que históricamente tuvieron acceso a los camellos... Cosa que agradezco. O puedes conseguirlo, no sé. Estiló un poco CK3, ¿no? Que si gobiernas algunas regiones puedes ganar acceso a algunas unidades. Sí. Curiosamente. El CK3 me ha pasado con los vikingos que resulta que cogeron unos territorios cerca de Canarias y de repente me encuentro que puedo reclutar camellos. Tiene todo el sentido. Todo el sentido. De repente camellos ahí en mitad de Noruega. Y ahí me gusta también esa idea de que el Estado turco está casi casi recién fundado y está todavía en ese proceso de construcción y tú como que lo continúas, ¿no? Y estableces un poco por dónde quieres que tire el kemalismo. Y en ese sentido, el poder hacer el camino histórico de estantes sin hacer absolutamente nada hasta el año 45, que eso es muy gracioso también. Sí, en fin, habrá gente que querrá hacerlo. Yo personalmente me metería a trapo, pero... Hay un logro, creo, ¿eh? De hacerlo. O sea que, ojo. No, es... 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 Creo... Sí, sé cuál dices. Que es quitarse prácticamente todos los penalizadores que tiene un huevo con... Antes de que muera Ataturk. Que... Que se... Ah, es antes de que muera Ataturk. Creo que sí. Era antes de que gastara Ataturk o algo así. Joder, pues eso son dos años o algo así. Eso es una locura, ¿eh? Puede ser, no sé. Puede ser, puede ser. Igual enfoques gastando todo el poder político en las decisiones, no... O habrá alguna forma súper óptima de hacerlo perfecto. Claro, igual es una chorrada como un castillo. Pero eso, hasta que no lo juguemos, no lo sabremos. Ya, ya, ya. Eso está claro. Y... Y bueno... Lo que sí que me ha servido un poco el DLC... No sé si te has dado cuenta de estos Death Diary que han salido. Jut, y es la chapa de historia que te meten, ¿eh? Sí, yo la verdad que no sé en cuál me la acabé saltando un poco por encima porque dije... Yo la acabé y dije, no puedo con ellas, no puedo con ellas. Demasiada, demasiada política. No puedo aguantar. Bueno, el de Grecia, me acuerdo cuando salió, que estuve... Ahora hablamos un poco del de Grecia, si quieres. Estoy, no sé, un montón de rato hablando del diario. Y luego veo que lo han eliminado y dicen, no, es que no estaba de completo. Y digo, ¿cómo? Al rato lo vuelven a subir y era un tercio más grande o algo así. Digo, pero me cago en la marcha. Madre, amor y hermoso. Qué locura de diario. Qué locura de diario de desarrollo. Y es que han sido en plan de, mira, te voy a meter una chapa de historia que lo vas a flipar y para que veas por qué hemos metido esta cosita y esta otra cosita y esta otra opción. Y es como, joder, por favor. Yo, por ejemplo, en mi caso, más allá de saber que había... Yo en su momento, más allá de saber que hubo una guerra civil en Grecia en esos momentos, pues dices, ¿sabes? O sea, que de repente aprendes un montón. Pero eso, como que está bien porque dices, joder, como que han explorado no solo la historia de lo que sucedió, sino también lo que podía haber sucedido, ¿no? Es como cuando coges España y dices, ostras, es que los anarquistas podrían... No muy objetivamente y tal, pero imagínate si hubieran ganado, ¿no? Que es un poco lo que hace ahora el Joy 4. Imagínate. Sí, sí, está en... Imagínate, sí. Sí, sí, sí. Tiene su parte histórica y tal, pero se han mostrado más... Han puesto más cosas... Se está volviendo casi más un simulador de época que un simulador de la Segunda Guerra Mundial, bajo mi punto de vista. Un sandbox, ¿no? Un sandbox. Sí, ese... Sí, 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 un sandbox. Pero en parte está gracia, no sé, a mí me... Al fin y al cabo, el Hearth of Iron 3 era más correcto y más... Más traijal, más... Pero, claro, por otro lado era en plan de, bueno, muy bien, pues coges un país grande o te vas a aburrir como una hostia. Ya. Y luego que esto también te anima un poco a jugar varias veces con el mismo país y a hacer cosas distintas. Sobre todo si no te estampas, que es como... Si te estampas seguramente vas a volver a intentar hacer lo mismo a ver si te sale bien. Sí, sí, sí. Pero bueno, gracias a esto he aprendido un poco de la historia de Turquía y ahí en plan de, ah... No sabía que la Turquía era tan importante ni que había ese rollo de ideología. El padre de los turcos. Ah, es increíble, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es muy interesante también y eso hay que reconocérselo que al menos han hecho como ese esfuerzo de... De al menos tener contenta a la población. Los turcos estaban dando gotes cuando salió el... Leías en Reddit y en los foros y tal y estaban loquísimos diciendo, joder, de puta madre. De hecho, tío, hasta uno comentó, hasta un turco comentó en mi canal, en el vídeo de Turquía y digo, ¿en serio? Se ha metido un turco y todo. Bueno, yo pregunté... Yo hice la pregunta esta de... ¿Hay ganas del DLC de Battle for the Ghost Fools? Y responde uno que se llama Otoman Ball. Dice, sí. Y me hizo gracia también. Pero bueno, en ese mismo sentido, el de Grecia, ¿qué te fue pareciendo lo que decimos? Mucho, mucho texto. Joder, pues... Sí, sobre todo, joder, mucho texto. A mí algo que me gustó mucho es que introdujeron como la idea de no solo la posibilidad de restaurar el Imperio Bizantino, que es como, sí, mira, el Imperio Bizantino lo puedes restaurar en todos los postepárados, a todos nos encanta el Imperio Bizantino, pero también cogieron como esa idea de la ELA de Antigua, ¿no? De esa idea de una mega... Sí, de la... Bueno, la... La Megali, ¿no? La gran ciudad. La verdad es que todas las opciones políticas y todas las decisiones de Grecia son bastante curiosas. Lo que me ha gustado también es un poco, pues, su opción militar. Turillo, Grecia... Yo cuando jugaba con Grecia, sí, es verdad, tiene una potencia... Tiene una potencia de fuego más o menos capaz, no tienes una industria, pero... Pero vamos, luego de enfoques parece que, bueno, elegir opción que quieras, eso mola, y luego la parte militar que... Se te está cortando un poco, por favor, no sé si puedes... Igual es que te molesta del micro, quizás. Sí, 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 eso es. Sí, que digo que eso, que la parte militar, la rama militar en la que más me llamó de ella, luego la parte política, no parece tan impresionante como la de los turcos o incluso la de los búlgaros, pero, bueno, creo que tenía también movidas de decisiones, evitar una guerra civil, porque también tiene mucho que ver ahí en la estabilidad, incluso era llamativo porque, bueno, que realmente tuvo que ser así, resulta que puedes llegar a ser un partido fascista dentro de los aliados, que al fin y al cabo es lo que me fue, que era un tipo un poco fascista y del... Bueno, un poco como militar o algo así, y, bueno, las opciones molan, Grecia es divertida en cierto sentido, en un MP, pues bueno, en fin, haces cosas, podría decirse, pero en el single player en su momento yo me divertí mucho, y mejor un juego que ahora cuando he visto los logros, entre ellos hay uno, por ejemplo, que me daba la atención que era formando el imperio bizantino, conquistando Rusia, conquistando no sé quién, no sé cuánto, y yo, joder, eso ya lo hice, eso ya lo hice. Ah, qué rabia, qué rabia, qué rabia, qué rabia, qué rabia, qué rabia, claro, 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 eso... Fue el puto mundo entero con mi, con Grecia, y fue como un plan de nooo... Qué rabia da eso, qué rabia da eso, joder, muy duro, muy duro, muy duro, pero sí, tienen el sistema este de facciones, que como digo, pues ya lo han introducido con lo de la guerra civil española, y ahora lo están trasladando también en esta DLC, lo que me sorprende, bueno, claro, es que no es de pago, ¿no? Esa mecánica realmente no es de pago. O sea, quiero decir, no necesitamos la resistencia en ningún momento para disfrutar al máximo de esta DLC, es a lo que voy, por lo que tengo entendido, vamos. Yo diría que no. Tengo mis dudas, porque por ejemplo para la guerra civil los enfoques no son gratuitos, precisamente. Es que yo creo que de pago en sí eran lo que eran los focos y lo de los espías, entonces creo que lo de los conflictos internos y tal, voy a decir, como solo está presente en España y va a estar presente en estos tres países, pues yo creo que no tienen mucho problema. Puede ser, es que siempre me pasa lo mismo, que más de una vez me preguntan acerca de un DLC o qué tiene y qué no tiene y tal, y es que como me pasa en los Lopo Universalis. Lo de EU4 es una locura, tío, o sea... Yo creo que llegué a un punto en el que me planteé, joder, ¿y qué daba el primero? Es intratable, lo de EU4 llega a un punto que es intratable. Aparte que luego han ido mezclándolo igual, pues en SoFi no me ha pasado medio lo mismo, hay cosas que han dicho, bueno, vale, estaban en el DLC y medio lo ponemos gratuito, entonces luego dices, el DLC entonces para qué sirve más que para los enfoques, y aquí, bueno... Sí, que el otro día nos preguntaban cuál es la mejor expansión del EU4 y es como... Es muy difícil de decir ahora mismo. Muy difícil de decir, sí, sí, muy difícil. Porque al final se mezcla todo tanto que dices, tío... Ya te digo, no sé qué hace cada uno, pero lo tengo como si... Tengo este DLC, no sé qué hace, pero lo tengo, por si acaso. Bueno, y vamos a hablar un poco de Bulgaria también, que es otro de... Bueno, es un país también derrotado en la Primera Guerra Mundial, con sanciones, etcétera. Y que yo creo que es una absoluta barbaridad grande el árbol de fogos, tío, para el país que es. Total, para lo que es, tú lo has dicho, pero es que además es supermilitarista, además. Y bueno, que también, es verdad, se metió en el eje y se metió al eje, pero muy tarde, bueno, medio tarde, en plan algo así. Y el caso es que tiene las variedades que tiene, sobre todo la parte neutra, me hizo gracia con lo del chaval que hay. Que hay también, que puede tener a un niño de gobernante, igual que en... Y también me llamó, bueno, lo de la Prusia de los Balcanes o algo así, la Prusia del Sur, creo que lo llamaban. Que también parece que está también, ya te digo, muy fuertemente militarizado. Pero es que vuelvo otra vez a la misma. Es un país de mierda, pero sin más... Perdón por decirlo en esa forma, pero es que es un país enano, que tendrá dos fábricas militares. Una, como a lo mejor, ¿qué haces con eso? Es para hacerte, típico de hacerte fascista, doctrina de asalto en masa y arreglar. Algo que sí que me he percatado, y salvo los turcos, yo diría que tanto Grecia como Bulgaria, me da a mí, que tienen unos enfoques en las de, mira, chaval, vas a acabar en un bando sí o sí. Y al hacerte tu propio bando, es casi sentencia de muerte. O lo haces muy bien, o te digo por lo que va a acabar. Hay que ser muy crack, ¿no? Pues sí, obviamente. También he visto que tiene mucha bronca entre ellos tres, si te has fijado. Grecia tiene muchos enfoques para invadir Turquía, Turquía a Grecia y a Bulgaria y así todo. De hecho, Bulgaria creo que puede hacer injerencia en otras regiones. Incluso también tiene para hacer el imperio bizantino. ¿Bulgaria también? Sí, entre las opciones estaba. Yo creo que era como que un rey era bizantinófilo y le da unos bonus, pero creo que no podía hacer el imperio bizantino en sí. No lo sé, no lo sé. O un nombre así, sí, yo recuerdo algo de eso. Era como que... La parte comunista vulgara era también curiosa, porque prácticamente pueden meter a todos los Balcanes y más allá a una facción comunista, que en suma sigue siendo un poco ridícula, pero aún así es bastante cuya mativa. Y también vi qué más vi así curioso de Bulgaria. Lo de Macedonia, que eso sí que me llamó la atención, lo de Macedonia. De terroristas macedonios en los que si los apoyas y metes resistencia en la zona yugoslava, y luego encima tienes, si le clara la guerra yugoslavia, pues tienes ese territorio así con más ventaja y más complemento, con más detención, el enfoque. Y bueno, creo que también tenía, bueno, sobre todo también tenía muchas hostias contra yugoslavia. Tenía varias, yo estoy bastante bofetones contra ellos. Es que además creo que Bulgaria se llevó una buena paliza entre por Rumanía, Serbia, y creo que también estaba Albania, bueno, toda la zona de los Balcanes se dio de hostias contra Bulgaria porque se pasó de listo, después de liberarse de los romanos, una movida así. Sí, o sea, es en estas garras que hay previas a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, sí, sí. Las guerras de los Balcanes. Sí, perdón, que tiene una mancha esto. Disculpa, ya. Parece que me estás tocando ahí. Mola. Y bueno, está... Y me mola también como... Yo creo que Bulgaria, personalmente, creo que es el país que menos me interesa. De los tres, el que menos. Ah, sí. Joder, yo para mí diría que es Grecia, ¿eh? Grecia está bien. A mí Turquía, sinceramente Turquía. Es que es grande, es... Hace algo, es que es lo que me llama la atención, que es que hace algo... Es que los restos son muy pequeños, ¿no? Es capaz de hacer algo por su cuenta con más facilidad. O en plan, joder, estoy en un MP, soy Turquía, estoy aquí. Ya, me tienes que tener en cuenta, ¿no? O sea, Tutier sería un poco Turquía, Grecia y luego Bulgaria el último. Casi diría que sí. Vale, yo cambiaría a Bulgaria por Grecia y también sería igual. Y Bulgaria, pues qué decirte, es que si nunca me ha llamado la intención Bulgaria. Sé que hay gente que tiene recursos, lo que no recuerdo es que... Igual como Rumanía tiene algo de petróleo, ¿no? No, 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 en la zona no. No, no, en la zona no. No, no, en la zona no. No, pero Bulgaria creo que no. Bulgaria tenía otros recursos, que no recuerdo cuál era. Creo que era Tumsteno. No mucho, pero tenía algo. Bueno, hablando de Rumanía y de Yugoslavia, reciben una pequeña... Bueno, en el caso de Yugoslavia creo que es un poco más grande, reciben una actualización gratuita, que no nos van a cobrar por ella, salvo que no tengas The Thor Dishonored. Que bueno... Lo que quiero decir, que actualización gratuita pillada entre... Muy entre comillas. Porque al fin y al cabo es una actualización del DLC de The Thor Dishonored, básicamente. Que esto aviva un poco los fuegos de... Tenéis que actualizar Polonia, la Unión Soviética, Italia, Alemania, los de Dwerfor, Victory, Checoslovaquia, Hungría... Tienen trabajo, porque sí, es verdad, Yugoslavia... Es el ciclo sin fin. A mí Yugoslavia, personalmente, la verdad lo digo en serio, a mí Yugoslavia no me gustaba jugarlo nunca. Es que lo he jugado alguna que otra vez y he dicho, vaya pedazo de rollo, no me gustaba nada, nada. Me parece un país... Han tocado realmente solo un poco lo... Bueno, un poco. Han tocado bastante los focos políticos, pero el país... Y ahora tiene decisiones. Ahora tiene decisiones y entre... Bueno, los focos políticos ha sido el cambio, sobre todo. Que es súper raro uno de ellos, no sé si lo has visto. Prácticamente es desmembrarte para volver a... Ah, sí, sí, sí. Como que haces como una mega federación de los Balcanes, ¿no? Que indemnizas todos... Y que dices, guau, pero porque tendrán más ejército en suma... No sé si 13 países hay, ¿eh? No sé si con 13 países... Balcanizado todo, vamos. Lo que es la actualidad, prácticamente, lo puedes llegar a formar, a dejar igual. Pero, claro, es que luego lo ves y dices, guau, es que en suma... Tiene más mano de obra y más soldados que si fuera Yugoslavia a sola. Ya, pero ¿cuántas fábricas en suma tienen que tener esos gilipollas? Porque en total dices, sí, muy bien, tendrás tres o cuatro... Oye, tampoco las gestionas tú, ¿no? Una fábrica para mantener esto. Claro, es que, bueno, igual es que las gestionas tú, pero... Es que, no sé, no creo que rente eso nunca, tío. Quizá por hacer la gracia de... Balcanización llevada al límite, ¿no? Con la idea esta de que se habla de, ¿no? La balcanización de España, que independizas todas las regiones. En plan de desmémbrate, luego se hace una facción en ella misma, por sí sola. Y luego, creo que entre las opciones esta volverá a unificarse. Pero en plan, Jack, sin ningún malus. Como si fuera una Unión Europea o algo así, ¿no? En plan, que están ahí todos los países metidos así. Algo así entendido, pero yo ya te digo, no le veo mucha gracia a ello. Yo creo que está un poco por la risa. Alguno en una MP dice, mira, que me jodan a mí mismo, ¿sabes? Vengo aquí a... Me agoteo, creo. ...y venga, voy a joder mi propio país y eso. Confirmamos, confirmamos. A ver, no creo que eso se haga nunca. Lo que he visto tampoco me da la sensación de que sea un enfoque de pegarse un tiro en el pie. Que eso en algunos mods, que yo nunca me han gustado los mods de Hearth of Iron, porque veo cosas muy estúpidas. Entre ellas, por ejemplo, en la Gran Guerra o en el Kaiser Race, había más de un enfoque que es, mira, coge esta Remington y te pegas un disparo en el pie. Luego, después de tres enfoques, te pegarás otro disparo en el otro pie para que luego tengas... te pongas unas vendas en los pies en el último enfoque. Ridículo para mí, y me enfadaba. Sí, sí. Pero bueno, que aquí parece que... Bueno, esto es un poco Kaiser Race, en verdad, todo. Empiezas... O sea, todos los países ahora van a ser en plan... Empiezas hecho polvo y te vas quitando cosas de una manera u otra. Eso es puro Kaiser Race, vamos. O sea, de hecho, yo creo que... Sí, yo creo que han pillado un poquito... Que no me parece mal, también te digo. No. De hecho, ahora hablaremos un poco de la evolución de los Eletters y tal, si quieres. Vamos a terminar de comentar un poco lo de Rumanía, por mencionarlo un poco. Sí, en Rumanía, bueno, qué decirte, hay un chaval, hay una línea nueva de política, han reajustado algún que otro enfoque, creo que el golpe de estado lo han metido... Es que hay un... no sé si juega buena vez con Rumanía. Juega en su momento, pero... Rumanía tiene un rey que te enerva, que no para de meterse eventos de... Te jodo estabilidad, te jodo fábricas, te jodo cosas, porque soy el rey. Y hay un golpe, puedes hacer un golpe de estado para quitarle y poner a otro tipo con ojos azules muy guapo... Con barbita, ¿no? No, ni siquiera, creo que es barbilampiño, pero el caso es que el tío te arregla un poco las cosas, te mantiene. Y Rumanía tiene esos cambios que han metido, porque antes estaba, por lo visto, en otra parte, y ahora lo han metido en otra, han cambiado los partidos políticos, por lo visto eran un lío y están a lo mejor. Y, bueno, lo que sí que es curioso de Rumanía... Sí, eso es verdad, que habían dicho que no era muy histórico como estaba y lo han mejorado en ese aspecto. Sí, y lo que sí que es curioso es lo de cambiarse el bando. Eso te iba a decir, eso te digo en plan... Que lo hizo, ¿no? Eso te iba a decir, tío. La vida real lo hizo, cuando ya la Unión Soviética estaba acercándose, hizo cambio de... Esa mecánica va a ser exclusiva de Rumanía, hasta que hagan el rework de Italia. Sí. Supongo, ¿eh? No sé si se lo meterán, pero sería gracioso, aunque sea por el meme, ¿no? De Italia cambia de bando. Es muy probable, ahora que lo dices tienes razón, es muy probable que lo hagan así. Es verdad. Pero bueno, son unas actualizaciones que yo creo que se agradecen, pero se quedan de lado otras cosas, ¿no? Pues ya que hubieran estado con las ganas así de hacer arreglos, ¿qué tal truco de tu victory? Porque Canadá da asco. Por ejemplo, no sé. Claro, es que esto es lo que vamos a decir siempre, ¿no? O sea... Yo, personalmente, mi idea sobre esto es, ya que obviamente el manpower y los recursos no son infinitos para Paradox, y tampoco es por hacerte abogado del diablo, pero yo que ellos lo que habría hecho es... Metes estos tres árboles de focos, metes, yo que sé, un cuarto, y dejas estos rework para otro momento. Yo haría como que todos los países importantes de la época o de la... o de la... Segunda Guerra Mundial, que eso faltaría Finlandia, por ejemplo, tuvieran su árbol de focos, y luego, cuando ya todos tuvieran un poco, que se dedicasen a reworkarlos y ponerlos al día. Porque es que... Como cada DLC van un poco más allá en calidad y tal, yo creo que es imposible que estén todos los árboles al mismo nivel. No, no, es llegado a un punto de desequilibrios. Es que... Llega a haber desequilibrios. ¿Cuántas veces han reworkado el de Alemania? Tres veces. Y nos están pidiendo que lo reworken otra vez. Pues, no sé, yo a Alemania y el árbol de enfoques alemán no tengo pega de él. No, no, yo no le tengo pega, pero la gente está diciendo que tienen que reworkarlo otra vez, porque le faltan cosas. Y que hay cosas que no son como muy factibles y tal. Y ahora han reworkado, y luego volverán a reworkar porque es un país muy popular y tiene sentido hacerlo, pero pues es como... Es la pescadilla al final que se muerde la cola. Que no digo que no lo hagan y es bienvenido a lo de Yugoslavia y Rumanía, pero tampoco estaría yo al cuello todo el día en plan no, es que os falta actualizar esto, esto y aquello. Es como... A ver... Vamos a jugar de momento lo que tenemos y luego ya pues seguiremos exigiendo, pero coño, tampoco. Hay algunos países que dan sidita. Yo ya te digo que los que más sidita me dan de todo son los países de 2G2V, salvo Sudáfrica, que creo que Sudáfrica dentro de lo que cabe no está mal. Y a lo mejor me atrevería a decir que Nueva Zelanda, pero... Es que el de la India, el árbol de focos de la India, es peor que el árbol genérico. Es peor. Es que es peor. Es que ese es jodidísimo, porque prácticamente tienes un malus con tiro de manpower. Es que dices a veces que me entran ganas de decir por favor, invádeme, conviérteme en tu títere para quitarme toda la mierda que tengo para poder hacer las cosas, para hacer algo. Porque es que es ridiculísimo lo de... Tiene ahí lo de la gran hambruna y no puedes quitártela. No te la puedes quitar a no ser que te independices. Creo que es volverse nacionalista, tío. Que es como... Vale, me parece bien que esté la opción de quitárselo siendo nacionalista, pero dame la opción de hacerlo de otro modo también, ¿no? Porque... Y si no me quiero independizar del Reino Unido, ¿qué, tío? O sea... Que si por los aliados... Pues ya te digo, como siendo los aliados, vas como si tuvieras un ancla en el pie y así juegas. Igual que con Canadá. Canadá tiene una cosa absurda que es... O eliges tener más manpower o eliges tener fábricas. Las dos cosas no puedes, mi capitán. Entonces es como... Vale, pues... Soy el país support de... Pero soy el país support, literalmente. De hecho, la mayoría de los jugadores canadienses lo que hacen es ser... Tío de los aviones. Sí. Tío de los aviones. Tú fabrica aviones, ni te molestes en sacar ejército, porque ¿para qué? Y... Y pones los aviones, ¿no? Y ya me dedico yo a sacar avioncitos y tú eres el controlador aéreo. Es lo que hace la gente porque no me sorprende porque al fin y al cabo los aviones son lo que menos... Lo menos manpower te llega a acortar. Y ya es una ayuda tangible porque vamos, sacarte tres divisiones canadiense para lo que haces es que es absurdo. Igual que Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda dices bueno, pues te puedes sacar súper pesado súper rápido. Fenomenal. ¿Quién me las fabrica a los putos tanques? Cuando quieres sacar un súper tanque pesado de esos ya estamos en el 44 y es como muy bien. Y a la que empieza a tener bajas ese súper tanque ya no puede ni reponerla. Pero bueno, es un país de senanos. Es que también... Ya, ya, pero que aún así no quita que... Y es que tampoco es... ¿Cómo se termina de vender Sugar for Victory? Porque a nivel cualitativo pones Deathordison al lado de este nuevo y obviamente uno a salir lo tenemos que jugar y tal. Pero de primeras creo que Battle for the Bossfuls valiendo lo mismo y siendo el mismo tipo de DLC le da bastantes patadas a Death of Dishonored. Parece prometedor, sí. Aunque en Death of Dishonored tuvieron un detalle de poner una mecánica para todos los países, cosa que esta vez no ha sido. Claro, pero ahí voy a otra cosa. Preferimos... Una mecánica que también tiene cojones que te la pongan en DLC. A eso voy, a eso voy. Yo no sería preferible DLC como este que están haciendo de Death of Dishonored que es como opcional, no te estamos metiendo aquí ninguna mecánica. Si quieres jugar en la zona barra quieres apoyar el producto, te lo compras, pero no tienes como la obligatoriedad de comprarte este DLC como sí que lo tienes con todos los anteriores porque todos los anteriores sí que te meten mecánicas de forma exclusiva. Algunas son en plan de joputa, me vienen muy bien. Por ejemplo... Aunque sea esa la de Death of Dishonored que no sé si es el land leasing, ¿no? ¿Cuál? El land leasing, el land leasing que es bastante práctico. Es eso, ¿no? Que es como útil, tío. Y luego creo que también en ese mismo... No me acuerdo si era en ese DLC o era en otro, ahora no recuerdo, que tenían lo de los aviones de transporte, los aviones de los paracaidistas. Ah, eso puede ser el suguedor, no recuerdo. No, creo que esa fue en Walking the Tiger ahora que lo pienso. Creo que esa fue en Walking the Tiger. Bueno, pero tiene una mecánica que era absurda que estaba en el House of Iron 3, era muy útil y en este no estaba, que era lo de dar suministros a ellos. Ahora es de pago y te vienen en un DLC, ¿no? Y me lo ponen en DLC y digo, joder, algo tan absurdo que estaba en el otro ¿por qué demonios me lo metió? Igual que también no es nada, lo del modo de ataque en punta de lanza que eso es The Together to Victory es ridículo. Es en plan de mira, me haces prácticamente que la IA se centre un poco en lo que a mí me interesa pagando, básicamente. hago que hagan el mismo avance pero simplemente concentrándose un poquito más en donde tú estés diciendo hijo puta, pues para eso ponmelo gratis, ¿no? Ya, 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 totalmente. Es que esas cosas no hay ningún, es que lo digo así, no hay ninguna excusa para que no vinieran en los parts, tío. No, sí. Hay que admitir que los que hicieron los primeros DLCs de Death of Iron eran para bofetearles. A mí me medio gustaron porque para entonces... Ya, viniendo de que no había mucha cosa, ¿no? Que eso pues dices bueno, sí, pero era en plan sí, vale, está bien, está bien. Luego lo empiezas a ver más y más y más y es como no está tan bien y luego ya empiezan a decir que se han puesto las pilas y están poniéndose y sobre todo les habrá dejado la cara como un tomate los modders porque ahí sí que hay que admitir que hay algunos modders que si les han ocurrido unas cosas la más de originales muy rotas, tuve que decirlo, a mí a mí no es yo no creo que creo que todavía no he visto un mod en el que me parezca equilibrado o en lo más mínimo pero al menos meten movidas meten movidas interesantes en el caso y yo creo que de hecho se están copiando mucho unas cosas seguro que se han dicho mira, pues está hecho un rollo que podríamos utilizar para tal seguro de lo de la guerra civil a algunos se le habrá ocurrido algo cuando metieron lo de las decisiones yo creo que se abren un abanico importante de cosas que hacer y así para sacrar más tu poder político porque la verdad es que antes no sé si te acuerdas pero antes tenías el poder político es que esto es lo que está haciendo Paradox un poco en todos sus juegos poco a poco al menos en EU4 en Hoi4 en Stellaris en todos los DLCs te introducen alguna cosa en los DLCs grandes te introducen como alguna mecánica nueva que poder monetizar más tarde en plan los estados y los privilegios y las reformas de gobierno en el EU4 lo introdujeron distintos DLCs y ahora todos los packs de contenido te venden como hey te metemos nuevas reformas de gobierno te metemos nuevos estamentos te metemos nuevos privilegios aquí igual te introducen las decisiones y luego te dicen en este pack de contenido mira tienes nuevas decisiones para tus países o sea van como creando más espacios en los que meter flavor en los que meter detallitos a los países y te los van monetizando por lo menos en Latinoamérica han hecho un par de cositas pequeñas pero las han hecho yo también te digo que prefiero México pero bueno aún les queda ya queda mucho trabajo en Latinoamérica te digo que prefiero este tipo de contenido que es como Battle for the Bosphorus nadie va a tener ninguna obligación de comprárselo para disfrutar el juego al máximo en eso te doy la razón te lo vas a comprar únicamente si A te apetece darle dinero a Paradox B te apetece jugar en la región o sea no hay más motivo y eso es lo que me parece a mi maravilloso sabes que me parece curioso también de eso de lo que tú has dicho el precio cuando lo antes de que yo lo viera yo ya estaba diciendo por lo que están enseñando no pagaría más de 10 euros joder que puntería 10 euros claro 10 euros y además claro que aquí igual la comparación le juego una mala pasada pero siendo que yo veía que Death of the Sonor costaba 10 euros también y este cualitativamente me parece muy superior a Death of the Sonor digo joder es que a ver siendo sinceros a ti y a mi probablemente nos lo den pero yo los pagaría yo por este DLC de verdad que aún no lo he jugado y hay que ver que tal salí todo esto pero yo de primeras lo pagaría gustosamente de verdad y ojalá esto fuera la tórica siempre de que lo que nos vendieran fuera el flavor y no las mecánicas y esto lo digo siempre pero si te llamó la atención lo que acerca de este mismo DLC que es un estudio aparte es decir lo que parados están con un un DLC gordo que quien sabe a lo mejor para el año que viene o y mientras tanto han dicho bueno pues para rellenar el hueco y no dejar esto en silencio durante un montonazo de meses y así tener más tiempo decimos venga pues otro estudio como era un freelancer era un freelance el grupo bueno creo que contrataron como individuo a individuos en plan el de Grecia lo hizo uno el de Turquía lo ha hecho mano de zombie que es el que hizo el de España o sea que él sí que es el de Paradox pero el resto creo que las actualizaciones de los árboles y el de Bulgaria creo que lo han hecho independientes también que bueno bien también es como sí en parte me parece bien así por lo menos como bien dicen al menos así y matamos un poco ese rato al menos está haciendo un juego completo de enfoques es que había como dos problemas grandes dos problemas grandes el decir Paradox va a tardar la vida en que haya enfoques en todas las partes del mundo y luego pues que quizás no todos los países necesitan como una expansión y tal pero Bután es importantísima Bután por favor DLC de Bután de 30 euros pero bueno con tu propia división de dragones y cuando digo dragones que sean dragones de verdad eso es eso es dragones auténticos dragones chinos que están más guapos también ya que metieron a un general oso porque no eso ¿no? ya cualquier ya he perdido el río tú lo viste ¿no? lo del general oso llegaste a verlo y luego ves que hay como muchas coñas así por todos los juegos estos ese logro yo me acuerdo que fue de los primeros así que me hice yo que es de Polonia ¿no? o sea lo sacas con Polonia Polonia me lo hice con Polonia además grabado todo era Polonia creo que en neutra Polonia en neutra y fue esa la verdad claro era cuando era más gilipollas esos son los parches a los que renta volver para sacarse los logros a veces sí dices tú me apetece volver una versión esa atrás para sacarme algo así eso se hace en mogollón en el EU4 en plan es que en este parche en concreto la IA estaba muy loca y te atacaba aunque no era del todo consciente de que iba a perder contra Dindus te ataca y claro puedes hacer no sé qué jugada y eso se hace mucho en el SoFi 2 4 podemos decir lo mismo la IA era suicida era suicida la Unión Soviética es completamente suicida en algunos parches pero tío quieres dejar de atacar que la putada es que nada nada absolutamente y tú ya vas por 30 millones de bajas la putada que claro que un logro moderno solo está o sea los logros se pueden sacar solo en el como decirlo que si un logro que introducen con el siguiente parche solo se puede sacar a partir del siguiente parche claro por ejemplo el de Finlandia lo digo para para la gente que no lo sepa el de Finlandia el nuevo que meten solo se va a poder sacar a partir del siguiente parche no puedes volver a la versión de lanzamiento del juego e intentar sacar el nuevo de Finlandia porque no vas a poder ya te digo y ese pensé yo mira que lo he jugado Finlandia y ahora como en plan de prácticamente no hay forma de dar un paso adelante así que darlo todo va a ser un reto de cojones creo que había trucos por sacarse bueno trucos había otra forma de hacerlo a través de los lagos de la doga y demás pero uff uff va a ser duro ese va a ser duro ese va a ser muy duro ese va a ser muy duro pero eso es para yo lo tengo claro que es para gente que está loca o eso o eso o a exploit bueno a ver yo me he sacado uno de los logros bizarros que hay por ahí de ganar ganar con Alemania en el 39 sin tener más de 500 bajas ostras pero lo conseguí además lo estuve practicando yo solo en plan modo autista y de repente oh mierda lo he logrado es bastante bestia eso si no potra no es bestia yo uno de los más hardcore del EU4 es rollo eso empezabas con un país de una provincia y tenías que conquistar no sé cuánto cacho y te pegas no sé cuántos reinicios pero bueno ya sabes un poco cómo van estas cosas que a veces hay que trinhardear mucho en fin veredicto final de perspectiva del DLC tienes ganas de que llegue esperabas más esperabas otra cosa prometedor creo que está adecuado creo que está adecuado no siempre podemos pedir más ¿no? podríamos haber dicho ya tírate el pisto y mete Irak y Irán pero bueno si Irán o Albania que Albania es parece que lo digo de coña ¿no? en plan yo a la gente te lo juro anda que no he tenido comentarios de gente diciendo Albania Albania claro que es un poco coña que es un país de mierda y que a nadie le importa y todo el mundo de acuerdo pero quiere pedirle enfoques a Luxemburgo pero ¿pa' qué? ¿pa' qué? es un país que a duras penas te sacas una división ya ya que yo estoy de acuerdo contigo pero pero digo ya que o sea vetele algo ¿no? ya que estás creo que encerrados 56 son iguales y además es que en plan de voy a jugar con Albania jaja Italia quiere quiere anexionarme le digo que no jaja me ha empabido jaja de todos modos te digo que Paradox tiene los datos de quién juega con qué país y si ven que un 0,007 se ha echado una partida con Albania digo con bueno si con Albania también o con Luxemburgo y ven que un 11% ha jugado con Finlandia pues van a decir mmm que me va a rentar más que me va a dar más dinero ¿no? en plan lógico lógico yo no jugaría con Albania o con esos ni de coña pero eso que digo pues ya que estás ponle algo ¿no? si acaso pero probablemente se queden ahí olvidados de la mano de Dios por los siglos de los siglos a no ser que que se aburra muchísimo algún desarrollador tampoco lo echaré de menos es igual que Austria que sea en plan de oh y siendo además que estamos como tan pesados siempre con que tienen que hacer reworks tienen que priorizar Finlandia tienen que priorizar Irán también por ejemplo dices chicos pues que hagan eso ¿sabes? primero que se centren en lo importante y ya veremos ¿a ti Traxion a ti te suena a ti en Europa Universalis que la gente sea tan cansina con el tema reworks? mmm es que claro también el EU4 ya ha muchos años de desarrollo pero no hay como una exigencia grande concreta ¿sabes? esto es cierto que en el EU4 por ejemplo en el Stellaris si quedan muy cansinos con el delezo de la diplomacia en el CK2 querían muy fuerte que rehicieran a los musulmanes y que introdujeran el sistema naval y eso pues yo creo que sigue presente en el CK3 pero tampoco o sea igual te digo que en el CK3 tampoco he visto de momento ninguna petición super cantosa que digas joder con el parche estaba muy nerviosa la gente por ejemplo con el parche de los bugs este que sacaron hace poco querían que saliera pero si que es cierto que en el J4 es como el único sitio así que diría que reguera esto reguera lo otro reguera esto reguera lo otro por favor ya 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 si hay como mucho ansia yo ahí también entiendo un poco a los desarrolladores pero por otro lado pues hay que entender como también a la comunidad que quiere como eso pues lo mejor y tal a mi me da que cuando empezaron a hacer los enfoques que por cierto el tema de enfoques luego lo extendieron prácticamente a Europa Universal y de una forma super cantosa yo creo que la idea que tuvieron al principio difiere mucho a la que está viendo ahora claro yo creo que no eran ni de coña conscientes el potencial es que Paradox no eran ni de coña conscientes del potencial de historia alternativa porque al fin y al cabo lo de los enfoques es la historia alternativa que tenía el juego ni de coña eran conscientes de eso ni de coña tú lo dices tú lo has dicho hasta que y eso es por los mods 100% probablemente el hobby 4 de no ser por los mods los DLCs que habríamos tenido hubieran sido totalmente distintos y quizá no sería no estaría habiendo tanto apoyo por parte de Paradox igual ni progresaría el juego fíjate porque esta es otra Paradox saca un DLC al año y hace mogollón de pasta con el juego y 4 y también ellos han visto que dicen coño pues vamos a intentar sacar más DLCs ¿sabes? que eso es como por lo menos calentar el hype continuamente ¿no? porque la verdad es que hay veces que es en plan de siento un erial de diarios de desarrollo siento un erial de información nueva por favor imagínate que el DLC nuevo la expansión nueva imagínate que sale yo que es en mayo y aún no habríamos empezado con los diarios de desarrollo ¿sabes? seguramente molaría tanto que bueno pues nada yo por mi parte también tengo ganas de que salga el DLC tengo ganas de jugar sobre todo con Turquía como ya he mencionado y creo que apunta a que va a ser buen DLC a no ser que muy raro tendría que ser para que sea un mal pack de ¿cómo se llama? un country packs ¿un country pack no? ¿aquí como sería? ¿un pack de países? sí es que tío en el Europa los pequeñitos son inmersión pack en el Stellaris son story pack en el y aquí son country pack creo ¿no? no sé es que no tiene otra luego tienen los modelitos y esas cosas que por cierto ya voy avisando yo soy un idiota que se los compra para poder que no lo hagáis al menos el último pack de voces que me dieron fue como en plan me siento estafado pero me da igual pero yo por ejemplo los packs de voces no sabía que pensaba que eran solo los discursos pero te ponen también musiquita tío y eso le da ambientillo sí algunos sí hay otros que por ejemplo cuando habla Stalin te mueras así y te quedas ahí ideal oye por cierto y el chat ¿qué dice? no sé si yo ah no no ha sido en directo esto ha sido ha sido full absolutismo esto no ha habido que pienso robar el idiote porque como no me ha dado ni tiempo de prepararme vale vale no te preocupes Perceo esto está socializadísimo pues nada Perceo muchísimas gracias por pasarte como digo tenéis su canal por la descripción a mí también por invitarme bueno y que para una partida cooperativa o otra claro algo habrá que hacer ¿no? de multijugador no sé si algún día haremos alguna MP así perdido señor Volga pero el Half Iron lo dudo pero si lo hacemos molaría yo creo que el formato es bastante más afable para las MPs el del Joy 4 yo creo que comparado con esta ¿cuántas gemas las llevamos? desde principio de enero todo el verano nos hemos pegado y septiembre por ahí verdad llevamos tres meses o así pero bueno es que también es un juego muy largo yo creo que las del Joy 4 durarán dos meses o así se hacen así incluso hasta en dos días encima la gente que en plan hay que ir a tres hay que ir a tres pero bueno eso necesitas gracias Percebe por pasarte eso es porque las divisiones de tanques van más rápido y así al otro no le da tiempo para reaccionar claro por eso si ya lo sé si yo me acuerdo de ver jugar un tío con Alemania que hacía y ya te ganaba la guerra civil luego se hacía imperio no sé qué tal en fin la gente también spamea mucho las partidas con el mismo país se lo saben perfecto revientan a los noobs ya sabemos como es un poco la comunidad del Joy 4 si si es más competitiva que la de la Europa por fin y al cabo es que es una pelea a machete si si una pelea a machete que lo vamos a ver pero bueno vamos a dejarlo por aquí Percebe muchísimas gracias por pasarte hemos estado casi una hora aquí hablando y nada como digo pasados por su canal y nos vamos viendo en próximos vídeos chao un besito